El gobernador Arcioni dispuso trabajar seriamente en todo lo que tenga que ver con el empleo público para tratar de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a toda la ciudadanía. Las entidades sindicales venían solicitando que se contemple alguna medida como la que se logró acordar ayer para morigerar un poco los efectos de la inflación. Con el acuerdo, con el adelantamiento, los empleados públicos provinciales van a tener un incremento del 10% en el mes de mayo, un 10% en el mes de junio, un 6% en el mes de julio y en agosto, durante la primera quincena del mes de agosto, ya nos vamos a encontrar nuevamente para analizar la situación, revisar este acuerdo que se viene llevando adelante y sobre todo la situación económica y financiera del país y de la provincia. Se firmó con gran parte del arco gremial, digamos la voluntad de los trabajadores, entiendo que está conformada para acercar a todos. Los trabajadores docentes están con una medida judicial, digamos hay una cuestión judicial que se está analizando y justamente seguramente en estos días, digamos, tenemos tiempo todavía para la carga de los haberes del mes de marzo y para cerrar algunos acuerdos y también se están realizando las herramientas correspondientes, los instrumentos legales correspondientes para el sector de policía. Entiendo que hay cuestiones que son innegables, esto implica una mejora, indudablemente que en la situación inflacionaria que estamos viviendo, que se adelante algún incremento implica una mejora, que se dispongan incrementos para los trabajadores implica una mejora, así que entiendo que no hay oposición. Sí, por ahí las formas, las condiciones.